Tenemos a más invitados, algunos artistas, vamos a recibir también a Héctor, que ya está aquí. ¿Cómo estás Héctor, nuestro cantante del estado? ¿Cómo estás, hijo? Bien, ¿y usted? Muy bien. Es un honor estar aquí otra vez. Claro que sí. ¿Entraste? No, frente a ti, que cantas precioso. Gracias, gracias. Para toda la gente que no te conoce, Héctor, es uno de los cantantes más jóvenes que tenemos aquí en el estado de Arizona, que nos da muchísimo orgullo, siempre estarte apoyando, siempre ver tu trayectoria, qué es lo que estás haciendo nuevo y todo eso para toda la gente que no te ha escuchado cantar, que también esté al lado de tus redes sociales, ¿no es así? Sí, así es, pues muchísimas gracias en primer lugar por los bonitos comentarios. Y pues para toda la gente que no me conoce, pues yo soy Héctor Inoso, soy un cantante de la música mexicana regional y aquí me la paso desde baladas hasta el mariachi, que es mi género favorito, puedes decir. Pero sí, claro que sí, ahí le seguimos, ahí le damos por todo lo que da. Fíjate, como dice la gente, ¿no? El que es artista, pues cualquier género lo puede cantar y es así, ¿no? De ranchero, romántica, balada, pop, ¿no es así? Así es, es algo que después de suficiente trayectoria, después de suficiente práctica y de suficiente dedicación que uno se puede ya, pues, juntar más a no nomás a estar en el género que empezó uno, sino abrirse más con, pues yo a veces canto desde salsa hasta reggaetón a veces. Y pues sí, la versatilidad es algo que pues ayuda mucho y pues es algo que también le gusta mucho a la gente. Claro que sí. Que le gusta a uno, pues, tener ese ambiente abierto para, pues, seguir aprendiendo más bien. Claro que sí. Fíjate, ahorita que llegamos, estaba venteando tanto aquí, sigue venteando, a ver si no se nos cae el escenario, que está fantástico aquí. Héctor, ¿qué podemos decir para toda aquella gente que quiere saber quién te vistió esta noche? Porque estamos en un evento de alfombra roja. ¿Quién eligió tu conjunto esta vez? Pues entre yo y mi mamá. Ah, perfecto. Ahí mi mamá y ahí estamos, yo tengo mis trajecitos, mis sacos. Muy bien, estamos viendo un azul eléctrico. Sí, sí, muy bien, muy formal. Tengo mis sacos, tengo mis pantalones, mis zapatos. Tu zapato de charol, muy formal, perfecto. Y de, pues sí, no más me baso mucho en, pues, en mí, sino también en el... La ocasión. En la ocasión también y pues lo que me dice mi mamá, pues sí, la crítica más constructiva que tengo. La experiencia, claro que sí. Pues me da muchísimo gusto, te doy la bienvenida, espero que disfrutes esta noche, muchas felicidades también. Gracias, gracias, muchísimas gracias otra vez y también a los premios Osea por la invitación. Ah, claro que sí. Es un honor estar aquí en el alfombra de hoja y pues otra vez muchísimas gracias. Claro que sí, un gustazo tenerte aquí, bienvenido. Gracias. Bueno, soy Víctor Navarro, seguimos transmitiendo en este que es el décimo aniversario de premios Osea. Aquí están llegando los invitados, tenemos a diferentes artistas, personalidades del Estado y así. Creo que tenemos un... Un...